Mercadona, Mercadona. Esa pegadiza melodía que suena en el supermercado de Juan Roigo en algún espacio publicitario tiene una voz en off. Y además va a sorprender quien da lustre a esa sintonía. Se trata de una actriz. Es Mamen García. La intérprete valenciana es conocida gracias a sus apariciones en escenas de matrimonio, las chicas de oro o señoras del, H, Ampa, y esporádicamente en la que se avecina o cuéntame cómo pasó. Pero es la sorprendente voz de esta cadena de supermercados. Su éxito en la interpretación es evidente pero también hizo sus pinitos en el mundo de la música aunque ella considera que era antes cantante que actriz. Allá por los 80. Decidió intentarlo pero no ahondó como en su otra disciplina aunque dejó su sello en esa canción que inconscientemente se escucha en dichos comercio. Fue vocalista del grupo Pachinger Z y explicaba en una entrevista en Formula TV hace tiempo cómo surgió este avatar. Debió ser en el 86 o así, que solía hacer muchos jingles en el estudio. En mitad de los 80 yo era cantante del grupo Pachinger Z y hacíamos mucha tele en UHF. Empezaron a hacer muchos supermercados en Valencia, montaron muchos puestos de trabajo y se hizo el jingle en Tabalet Studies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!